Abrió su corazón, confió en nosotros, y ahora si no puedo dejar, como todos los días nosotros les contamos tal vez historias que nos pasan, no quiero dejar de cerrar el programa sin hablar de vos, es un día muy especial, su papá hubiese cumplido hoy 91 años, y como hace un poco de tradición familiar, me voy a adelantar lo que vas a contar, juegan siempre a la quiniela con la edad de su viejo, fue y ganó, Luisito Ventura. Vamos, Luisito Ventura, me gusta, repartí. Sí, en realidad no sé si fue un mensaje de mi viejo desde arriba, porque en realidad no lo jugué yo, sabíamos que yo, la mano derecha adentro de mi vida siempre ha sido Luisito Muñoz, él desde hace 35 años me levanta todos los días a las 7 y media, 8 de la mañana, me ceba el primer mate, y entonces yo le había comentado que mi viejo estaba cumpliendo años, pero hoy, se lo dije ayer, y el Hugo fue a la quiniela y lo jugó ayer, y salió ayer en la quiniela nocturna, jugó 200 pesos al ambo, a la cabeza y 100 pesos al alterno, sacamos 74 mil pesos a lo mejor mandado de don Antonio del Cielo, que en realidad cumpliría 91 años, para mí cumple, ¿no? Bueno, hoy me levanté, fui ahí a la florería, un kiosquito que está en la vereda de 2 de mayo y 25 de mayo, le cumplí tres docenas de claveles y se los llevé a la urnita que tenemos ahí en el dormitorio, así que hoy desfiló toda la familia por ahí, así que bueno, lo recuerdo con mucho cariño, no, en realidad no lo recuerdo porque está conmigo. Gracias Luis por compartirlo, gracias a todos por estar ahí.